En este hermoso día, le damos gracias a Dios por su presencia. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y le damos gracias a Dios por su santo espíritu. Señor, te damos gracias que tú nos has enviado al Consolador, el Maestro, a revelarnos tu palabra. Que no tenemos que caminar en ignorancia sin saber lo que tú quieres decir, Señor. Porque tu palabra, tu divina palabra, hoy no es revelada a través de tu santo espíritu. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Mis amados, mis amadas, el título de hoy es Jehová es el único Dios. En Osea 4.6, en el Antiguo Testamento, declara la palabra. Mis amados, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios que fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el sacerdote de ese entonces, quien fuera, se olvidó de la ley de Dios y comenzó a hacerle cuentito al pueblo de Dios. Entonces, el Señor dijo, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios siempre se le ha revelado a su pueblo desde el Antiguo Testamento hasta hoy en el Nuevo Testamento. Dios no se anda encondiendo de nadie. Pero los sacerdotes de entonces, y muchos también, que son sacerdotes hoy, le embullaban al pueblo de Dios con cuentos. Y dice, Señor, fueron destruidos porque le faltó conocimiento. Y desecharon el conocimiento de Dios. Que hoy no te falte conocimiento. Que hoy en este día, tú reconozcas que Jehová es el único Dios creador de los cielos y de la tierra. Nadie creó los cielos, ningún hombre sino Dios. Nadie te creó a ti sino Dios en el vientre de tu madre. Dios es el único que merece toda la gloria, la honra y el honor. Él es el creador de los cielos y de la tierra, del universo y todo lo que hay debajo de la tierra. Entonces, a Él le damos toda la gloria, la honra y el honor. Que no te falte ese conocimiento. No lo rechacen este día. Y dice el Señor, en Isaías 1.3. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pueblo de Dios, donde quiera que te encuentre, abre la Biblia. Tiene 66 libros. Lo 39 primero para la fundación de tu fe. Para que tú sepas como nuestro antepasado lograron su triunfo. Y las últimas 27 cartas, donde se le llama el Nuevo Testamento. Donde Jesús les revela al pueblo de Dios que Él y el Padre son uno. Entonces, allí también les reveló que vino a morir por el pecado del mundo. Para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, más tuviera vida eterna. También les reveló que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero el que se niega a creer ya ha sido condenado. Jesús vino a traer la salvación y la revelación del Padre. No a condenar a nadie. Pero el que se niega a creer, el que rechaza el conocimiento, entonces condenado. Ahora pues, oye, Jacobo, siervo mío y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacobo, y tú, Yesurún, a quien yo escogí. De nuevo te lo repito, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre Sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, hablando aquí del Espíritu Santo, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mis amados, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió en el Apocentro Alto sobre los 120. Y desde ese día, el Espíritu Santo está aquí en la tierra y mora en cada corazón que pone su fe en Jesucristo como Hijo de Dios, como Salvador. Esa persona tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Dice el verso 4, Y brotarán entre hierba como sauces, junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, A Jehová se apellidará con el nombre de Israel. Verso 6. Estamos en Isaías 44, 6. Así dice Jehová, reel de Israel, y su redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Dios, ¿lo oíste? Fuera de Dios no hay Dios. Él es el primero, y Él es el postrero. Él es la letra A, y la letra Z. No hay nadie más que Dios, creador de los cielos y de la tierra. Cualquier otra cosa que tú has puesto tu fe, tú te he equivocado, tú has sido engañado. Solamente Dios es Dios. Verso 7. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, dice el Señor. Porque hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciale lo que viene, lo que está por venir. Verso 8. No temáis. No os amedrentéis. No te lo hice oír. Desde la antigüedad. Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, dice el Señor. No hay Dios sino yo. No es fuerte. Y no conozco ninguno. En Génesis 1.1 declara la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todavía aquí están. Desde allí ya tú conoces dónde comienza la Biblia. Pero entonces termina diciéndote que Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, es la letra A y la letra Z y que no hay nadie más como Él. Entonces si Dios es Dios, créale a Dios y olvídate de los cuentitos que te han hecho a ti desde tu niñez. Hay un juicio final donde tú le tendrás que dar cuenta a Dios por tus actos. Buenos o malos. Hay un día final donde Dios te dirá que tú oíste esta voz en este día diciéndote que ponga tu fe en el Creador de los cielos y de la tierra. Que ponga tu fe en el Hijo de Dios Jesucristo que descendió de los cielos a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Que ponga tu fe en aquel que dijo que tanto amó Dios este mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Que ponga tu fe en Jesucristo que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Que ponga tu fe en aquel que dijo vení a mí lo que está alcanzado es cargado y yo lo haré descansar. Pon tu fe en aquel que derramó su sangre santa para que tus pecados sean limpios y tú no seas condenado. Pon tu fe en Jesucristo. En este día y todos los días le pido a Dios de todo corazón que tú seas salvo, que tú seas bendecido, que tú tengas paz y que tú tengas la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal!